Era, 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 tú confía en mí. Y yo dormía, mi corazón me alaba, era la voz de mi amado, que me llamaba. Y yo dormía, mi corazón beleva, que era la voz de mi amado, que me llamaba. Y yo dormía, mi corazón beleva, que era la voz de mi amor, que me llamaba. Y yo dormía, mi corazón beleva, que era la voz de mi amado, que me llamaba. Y yo dormía, mi corazón beleva, que era la voz de mi amado, que me llamaba. Y yo dormía, mi corazón beleva, que era la voz de mi amado, que me llamaba. Y yo dormía, mi corazón beleva, que era la voz de mi amado, que me llamaba. Bendito ese día, y el que te conocí. Bendito ese día, y el que te conocí. Bendito ese día, y el que me entregue a ti. Bendito ese día, y el que me entregue a ti. Bendito ese día, y el que me entregue a ti. Bendito ese día, y el que me entregue a ti. Bendito ese día, y el que me entregue a ti. Bendito ese día, y el que me entregue a ti. Quiero, quiero mantenerme firme Y a pesar de todo ser un buen guerrero Quiero mantenerme firme Y a pesar de todo ser un buen guerrero Quiero mantenerme firme Quiero mantenerme firme Quiero mantenerme firme